Gracias, Rosemary. Gracias. Le doy la palabra a los miembros del Consejo que desean tomar la palabra. Vamos a comenzar con la Federación Rusa. Señor Presidente, agradecemos al Subsecretario General de los Asuntos de Fortalecimiento de la Paz por esta reunión. Quisiera señalar al comenzar que actualmente enfrentamos una situación grave que ocurre en Venezuela, más fuera de Venezuela que dentro del país. Los recientes eventos de violación de la soberanía de Venezuela es una amenaza a la paz de Venezuela y de la seguridad y la estabilidad de la región. Esta situación es una violación de la Carta de Naciones Unidas. Para mejor ilustrar la razón de esta reunión, voy a resumir los hechos. A principios de mayo, un grupo armado de por lo menos 60 personas entraron a la tierra soberana de Venezuela proveniente de Colombia en dos embarcaciones. 47 de ellos fueron arrestados. Entre ellos, dos ciudadanos estadounidenses que confesaron que su misión era, primero, entrenar a las fuerzas para que entraran a Venezuela. Segundo, tomar control de un aeropuerto para garantizar el transporte del presidente Maduro para llevarlo a Estados Unidos. Sabemos que hubo un contrato firmado el 16 de octubre de 2019 por el deputado Guaidó y el CEO de la empresa Silvercore, señor Goudreau, por 200 millones de dólares. El objetivo, sacar al régimen venezolano actual. De acuerdo con la información disponible, esto fue financiado a través de fondos soberanos expropiados por Estados Unidos y que se encuentren bancos estadounidenses. Luego de que el presidente impostor dijo que no tenía nada que ver con este contrato, hubo otro documento que se publicó que exigía a Juan Guaidó que tenía que hacer un pago de 1.5 millones de dólares a Silvercore de abril 28 de 2020, es decir, algunos días antes de la operación Gedeon. Quisiéramos ver el papel de Colombia. Es difícil pensar que este plan se llevó a cabo que comenzó en el suelo colombiano y que se hizo sin conocimiento de las autoridades locales. Las autoridades dicen que no tenían nada que ver con esto. Me gustaría creerles, sin embargo, no expliquen que, de acuerdo con el contrato, dos estadounidenses estaban planificando tomar como rehén al presidente legítimo de Venezuela y llevar a Estados Unidos con qué objetivo y cómo esto se corresponde con el tema de que todas las acciones están sobre la mesa, como dice Estados Unidos, en relación con Caracas. Incluso el anuncio de 15 millones de dólares de recompensa por el presidente Maduro. ¿Quién más puede estar detrás de esta aventura mercenaria? Pompeo señaló que no están responsables. Las pruebas que se han presentado en la Carta de 13 presentada por Venezuela ante el órgano es clara. Esto fue presentado y fue ya diseminado. un gran número de armas y se han confiscado cantidad de armas de alto calibre y esto iba a utilizarse para generar un caos interno y atacar infraestructuras claves del país. Esto es un acto de agresión y debe ser condenado. Señor presidente, el gobierno venezolano ha advertido acerca de la preparación de ataques armados y la capacitación de paramilitares en países vecinos. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad dice que condena cualquier reclutamiento de mercenarios y que les ayude para derrocar gobiernos. Esta es la resolución 239 de 1967 que ha sido violado en este caso. Así como la Carta de Naciones Unidas y la declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención e injerencia en los asuntos internos de los otros estados adoptado por la Asamblea General en 1991. Desafortunadamente, Estados Unidos tiene una historia de tratar a América Latina como su patio trasero y la política de Monroe para la región. Ya esto ocurrió en ese sentido. Uno en Cuba con Allende luego en el año 1973, etcétera. Y nuestros colegas no hacen un esfuerzo tampoco por negarlo en Estados Unidos. Es por ello que esta reciente aventura de Silver Corp es muy alarmante. No podemos olvidar también el contexto de la operación contra narcóticos en el Caribe que es una acción militar que se hace luego de anunciar que se coloca a la cabeza del presidente Maduro. ¿Cuál es el propósito de esta armada? ¿Hay más mercenarios en el terreno en Venezuela? ¿Quién es responsable de ataques contra infraestructura venezolana como las redes de electricidad? Esperamos que Washington se percate del riesgo de incidentes cuando los barcos norteamericanos están en un sitio donde tanqueros iraníes también van a llevar a cabo una acción legal hacia Venezuela. Quisiera utilizar esta oportunidad y formular preguntas a mis colegas europeos que han reconocido a un impostor como presidente hace dos años. ¿Qué opinan ustedes de su papel en este intento de golpe de Estado? Porque hay que llamar las cosas por su nombre. Es evidente que él participó en este intento. ¿Cómo las autoridades legítimas pueden negociar con este señor luego de esto? Señor presidente, la mayoría de la comunidad internacional rechaza las acciones subversivas y militares como una herramienta para las relaciones internacionales. Apelamos a los participantes en este debate a que condenen los intentos de invasión sobre el territorio venezolano soberano. Ha llegado la hora de que hablemos en favor del derecho de los venezolanos a resolver sus problemas políticos entre ellos incluyendo su derecho a escoger su propio líder de conformidad con la constitución del país. La Federación rusa seguirá haciendo lo posible para ayudar a Venezuela en estos momentos. Instamos a todos a que se nos unan y que se abstengan de dictar ultimátum y medidas represivas en relación con este país y otros países. Teniendo presente esto, hemos preparado una declaración de prensa para hablar sobre estos temas y dice lo siguiente, los miembros del Consejo de Seguridad discutieron los últimos acontecimientos relativos a la República Boreana de Venezuela. Los miembros del Consejo rechazaron el uso de la amenaza del uso de fuerza estipulado en la Carta de Naciones Unidas reafirman las normas establecidas en contra de los terrorismos en todas sus formas y en cuanto al uso de mercenarios. Los miembros del Consejo instaron para que la situación actual en Venezuela sea resuelta mediante el diálogo entre los venezolanos sin la injerencia a través de medios pacíficos de conformidad con la Carta de Naciones Unidas en el marco de su constitución nacional y respetando la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Consideramos que este texto conciso no tendrá objeciones por parte de los miembros del Consejo. Vamos a distribuir este texto inmediatamente una vez que te culmine mi presentación. Gracias. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a los Estados Unidos. Kelly Pérez. Le damos la palabra a Estados Unidos. Gracias, señor Decarlo, gracias por esta reunión. Es desafortunado que algunos miembros del Consejo hayan insistido en hacerle perder el tiempo. La Carta del Gobierno ilegítimo de Maduro para esta reunión es una compilación de acusaciones falsas y fantásticas. Desafortunadamente, por segunda vez en un mes, nuestro colega rusa se ha mantenido en esta tarea de culpar a los demás por sus malas opciones. les voy a decir acá que Estados Unidos no tiene ningún plan de cooperar con este intento de evitar responsabilidades. desde el 2018, desde el 2018, este corrupto y legítimo gobierno ha realizado 7,000 asesinatos asesinatos, estas judiciales, practicar la tortura y tráfico de droga. Su estrategia contra la COVID-19 supone detener médicos, periodistas que quieren informar al público acerca del riesgo que plantea el virus. Estas son opciones del régimen que hace el mismo. Es inconveniente para el régimen reconocer sus decisiones de asesinar, matar de hambre y traficar con el pueblo venezolano. En lugar de ello, tratan de distraer y engañar, como lo están haciendo hoy, hablando de un supuesto golpe de Estado para, de esa manera, tapar sus asesinatos extrajudiciales. El presidente Trump y el secretario Pompeo ya han dicho claramente que Estados Unidos no estuvo involucrada en la operación Guedeón. Y lo repito, Estados Unidos no entró en Venezuela y rechaza toda acusación en este sentido. Estados Unidos no estuvo involucrado en la incursión armada supuesta que ocurrió en el país. de hecho, solo naciones que violan la soberanía de Venezuela son Rusia y Cuba quienes, sin aprobación de la Asamblea Nacional, envían oficiales y mercenarios a este país. Debo admitir que es muy perplejo ver cómo impiden que la gente exprese su deseo y que actúen según esos deseos. Alentamos al Consejo a que se opongan al régimen Maduro y que no crean esta crisis supuesta y que hablen de la injerencia de Cuba en Venezuela sobre todo. Además, reiteramos lo que dice Guaidó en el sentido de que haya una investigación acerca de estos necesidades extrajudiciales y torturas que se han traducido de la represión de Maduro. Estados Unidos está investigando este caso y salen muchos nuevos elementos. No les vamos a compartir todos, pero les puedo decir lo siguiente. Es obvio que esa supuesta operación fue descubierta antes de que ocurriera. Incluso fue mencionada una semana incluso antes como si ya el régimen estuviera mostrando el plan de lo que iba a ocurrir. Estas investigaciones continúan. Debemos centrarnos en el pueblo de Venezuela para que haya una verdadera democracia en el país, que reciban ayuda humanitaria y una investigación sobre los abusos que comete el legítimo gobierno de Maduro. La reunión de hoy es si estamos dispuestos colectivamente e individualmente a reconocer la verdad plena. Por nuestra parte, el gobierno de Trump no le va a quitar los ojos al mal que hoy se cierra sobre Venezuela. Afortunadamente, lo mismo puede hacerse con otros miembros de este consejo, pero no todos ellos. Solo puedo esperar que llegará el momento en que todos los miembros puedan rechazar esta ceguera que hoy les impide ver la verdad. Le damos la palabra a China. Gracias, señor presidente. Quisiera agradecer a señor De Carlo. China tomó nota de la carta enviada por el legado de Venezuela ante el Consejo. Recientes intentos de Venezuela amenazan la paz y la seguridad regional y requieren atención del Consejo. China condena los ataques al territorio venezolano y las violaciones de su soberanía. Cualquier acto que ataque a líderes o que ataque a sus pueblos o que lleve a un cambio de régimen violan el derecho internacional y debe ser rechazado por la comunidad internacional. China insta a Estados Unidos de que cumpla los principios de la Carta de Naciones Unidas que cumpla con el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. Instamos a Estados Unidos de que detenga la injerencia en los asuntos internos de Venezuela y deje de utilizar medidas coercitivas en contra de Venezuela. China apoya los esfuerzos de Venezuela por defender su soberanía y su independencia. ha sido siempre nuestra posición que los venezolanos deben decidir ellos mismos su destino. Los temas de Venezuela deben ser resueltos solamente a través del diálogo y la consulta en el marco de su constitución y de su derecho interno. Nos oponemos a cualquier injerencia en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto militar inversiones militares o cualquier intento de generar inestabilidad o caos en Venezuela y en la región. Esto no está en interés de ninguna de las partes por lo tanto debe rechazarse. COVID-19 se disemina en el mundo. La prioridad para la comunidad internacional es cooperar y luchar contra la pandemia. instamos a los países a que detengan la politización de esta pandemia y luchen en contra de la pandemia de manera cooperativa. La comunidad internacional debe actuar de conformidad con los intereses de los pueblos de Venezuela y de la región. Promover la resolución pacífica de los problemas así como la estabilidad regional. Muchísimas gracias señor presidente.